Yo no entendí algo de la nota. Yo leí anoche sobre esa jovencita. ¿Ella se robó cuántos televisores? Ella se robó o sustrajo, ¿no? 710 televisores plasma del inventario de la Procuraduría. No sé para qué tantos televisores. 710 televisores plasma de la Procuraduría. No, ahí tiene que haber un error. Eso no es posible. Porque aquí ni Plaza Lama tiene tantos televisores. O sea, ¿qué Procuraduría? ¿Dónde diablo tiene la Procuraduría todos esos televisores? Porque yo he tenido que ir a varios juicios en el Palacio de Justicia. Yo no recuerdo haber visto televisores. Aquí el de Atomayor, por lo menos lo conozco también. La corte acá de Atomayor. Y aquí no hay televisores. ¿Dónde están todos esos televisores? ¿Se los robaron? 700 televisores. ¿No te causó como una cosquilla eso cuando tú lo leí? A mí me dio un corrientazo cuando yo leí eso. Yo dije, ¿cómo así? Digo, no, no. Tiene que ser otra cosa. Mira, a esa señora la trajeron por los moños. Y dijeron que fue televisores que se robó. Pero, ¿cómo así? 700 televisores. Eso es imposible. Yo no le entiendo eso. Porque ¿en qué lugar están esos televisores de la Procuraduría? Ah, en las cárceles. Ah, en la celda de los presidiarios. Puede ser. Ay, Dios mío. Bueno. Cada celda, si la de Froilán tenía una, la de los banqueros tenían cada una seis o siete, no sé. Pero a 700. Y nadie se dio cuenta que ella se llevó 700 televisores. Porque ¿cómo tú te llevas 700 televisores? Así mismo es. Llama la atención, sin duda. Esa jovencita. O sea, esa jovencita. Raineri. Es Raineri. Raineri Elizabeth Medina Sánchez, que aunque tiene los dos apellidos, aunque tiene los dos apellidos, aunque tiene los dos apellidos del expresidente de la República, no es familia del señor Danilo Medina Sánchez, aunque tiene los dos apellidos. Vaya coincidencia, ¿no? Bueno, fue en las mochilas de Yomaira que se metieron en todos esos televisores. Bueno. Obviamente no operaba sola. Tú me vas a decir a mí que esa jovencita fue la que se robó todo eso. Ella no operaba sola, sin duda. Ella era la encargada del almacén de la Procuraduría General de la República. Ella guarda prisión todavía, siendo investigada y esperando la condena definitiva por sus ilícitos. Desde el pasado mes de octubre de 2020, pues empezó a ser procesada. Y es justamente la persona que señalan como la testigo estrella de la Procuraduría General de la República. Y que pudiera estar negociando con el Ministerio Público. Y a cambio de eso, pues estuviera dando información. Y que ha sido definida ya como por el mismo procurador. Como algo que lo están utilizando, ¿no? Que no es real lo que ella ha estado arrojando como información. Y que simplemente la están utilizando para hacerle daño a él y a sus allegados. Lo que sí es que la acusación del Ministerio Público ya ha sido instrumentada. Se supone que en las próximas horas estarían conociendo las medidas de coerción del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y sus ex colaboradores. Que hay que saber que personas muy cercanas a él son las que están señaladas en este entramado. Y que ya define el propio procurador que son fábulas. Inventando fábulas lo que está el Ministerio con esta que han señalado como la testigo estrella. Bueno, habría que ver cómo va a pasar todo eso. Pero Ana, Ana, aguántate. Otro dato ahí que lo vi en la noticia en general que se planteó sobre este tema. Aquí se dice que a él lo están acusando de la malversación de unos fondos de una cuenta que son de lavado de unos fondos que se sustrajeron el 13 de agosto. Tres días antes de dejar el poder Danilo, cheque fechado del agosto 13 a favor de Fee Control Systems bajo el supuesto de reembolso de gasto por penalidad incurrido por la referida empresa en la remodelación, terminación y costo asociado de un inmueble ubicado en Bellavista. Y en serio, Jan Alán iba a tres días antes de dejar el poder buscar la forma de salir con 34 millones de pesos. Bueno, esa es una de las acusaciones, ¿no? Porque ahí se habla de delito electrónico, se habla de suplantación de identidad, de... Sí, pero todo alrededor de este documento. Esta situación y también se ha dado a conocer la compra de, se me fue ahora mismo el nombre, que son digamos que piezas de espionaje, o sea, de cómo hacer investigaciones... Ah, sí, no, no, los equipos que él tenía, él tenía de qué más equipos que Ramoncito en su época. Los equipos, exactamente, y que también, además de que tenían estos equipos que se supone que no deberían estar en manos de la Procuraduría, además de eso, fueron sobrevalorados al momento de la compra. Y así también, pues, una serie de señalamientos que están en la pieza amplia que presenta el Ministerio Público y que, según han dicho, están violando todas las disposiciones asociadas, ¿no?, a este tipo de delitos. Habría que ver si, en efecto, el juez que conozca el caso, que todavía no se ha dado a conocer, ante cuál de los jueces sería, o si sería un juez, un tribunal colegiado, que estarían presentando al ex procurador general de la República y a sus asociados, o asesores y colaboradores, todavía sí sería... ¿Cuál sería la medida de coerción, primero, que estaría solicitada al Ministerio Público y se sería acatada de esa forma? Lo que sí es que ellos dicen que tienen un caso bastante bien instrumentado para que pueda ser conocido y asumido ante el tribunal. Esa parte de esa acusación de un cheque el 13 de agosto me parece muy extraño, o sea, que haya incurrido en una torpeza de ese nivel en esa fecha. No sé, no lo entiendo, ¿entiendes? Porque es que todo el mundo siempre, en esos últimos días, la gente se cuida, y ya cuando tú te das cuenta que realmente perdiste, ¿no? Porque mientras ellos entendían que iban a seguir siendo gobierno y seguir garantizando todo, bueno, pues es posible que él haya cometido abuso y que él haya actuado de manera, digamos, soberbia, frente a situaciones, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo puedo entender, pero ya sabiendo que va a dejar el poder tres días antes, malversar 34 millones de pesos en un solo cheque, un cheque de 34 millones de pesos, ¿eso hace ruido en cualquier sitio? Sí. ¿En la cervecería nacional dominicana un cheque de 34 millones hace ruido? Sí, sí, sí. En el Banco Mundial, el Banco Mundial, un cheque de medio millón, ¿de cuánto estamos hablando? Casi de ese, 650 mil dólares, para el Banco Mundial es un cheque que la gente lo mira, y dice, ¿para quién son esos chichelitos? ¿Entiendes? Entonces, como que yo no sé, pero eso está raro, suena extraño, vamos a ver todas las cosas con las que el Ministerio Público sale. Definitivamente tendrán que dar, aunque este sería un juicio, ¿verdad? Para conocer la medida de coerción, aunque en los últimos que hemos visto de la Operación Pulpo, la Coral, el juicio de medida de coerción se ha convertido en todo un juicio. Hay algunos que han señalado que además de ser un juicio ya judicial, ¿no?, de delito, también se ha convertido en un juicio político, y que se conocen cosas que son de fondo, que no deberían estarse conociendo en la medida de coerción. Pero bueno, lo que sí es que de momento, además de todo eso, se ha señalado que en febrero de 2020 también se borraron de los archivos de la Procuraduría una serie de documentos, tanto de los discos duros de la Procuraduría, así como de los que estaban también colgados en la nube. También se señala la irregularidad en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, y se ha hablado incluso de los servicios de comida que se le brindaban a los presos. O sea, hay una lista muy larga y muy diversa, además, de acusaciones en este sentido contra el ex Procurador General de la República. Y una de las cosas, señor Garrido, que también llamaba la atención, y que había dicho el propio Procurador que era una persecución política en su contra, la propia Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, pues se inhibió del caso. Y hay que recordar que también estaba inhibida, o está inhibida el caso Odebrecht, por su asociación de amistad, no, su relación de amistad con el señalado, el imputado Díaz Rúa. Y en este caso, pues entonces se ha inhibido el caso del Procurador General de la República por el precedente que tienen, ¿no? Y el propio ex Procurador, pues ya habría confesado o asumido, reconocido el día de ayer, que fue un exceso el incidente con el que se enfrentaron en el Consejo Nacional de la Magistratura ante la magistrada Miriam Germán. Bueno, la verdad es que esto tiene unos matices que uno trata de entenderlos. Gracias. Gracias. Gracias.